¿Qué es la competencia en Consciencia y Expresiones Culturales? Para tomar conciencia y acompañar en la gestión y expresión de las emociones. El proceso se inicia facilitando el acceso a los niños y niñas a expresiones culturales. La perspectiva de género es un punto clave para fomentar la referencia de mujeres dentro del mundo cultural. El acercamiento se realiza en diferentes lenguajes artísticos, música, pintura, escultura, arquitectura, literatura, fotografía, teatro, danza. Los niños y niñas expresan lo que les transmite y pueden crear, a su vez, elementos artísticos que representan su propia historia, ya sea a través de elementos pictóricos, relatos, roleplayings o mediante la expresión corporal. De esta manera proyectan lo que sienten y permiten al equipo educativo observar y descubrir aspectos de lo la menor que por la razón que sea no pueden verbalizar, pero sí expresar a través de la expresión artística. El desarrollo de esta competencia permite trabajar el reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de los y las compañeras. Se busca potenciar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. Por un lado conectar con las diferencias, saberla escuchar y respetarla y poder dar una opinión personal de forma asertiva. Por el otro poder plasmar en una representación como medio para expresar más allá de la palabra. ¡Gracias!